Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Bueno, este modelo de helicóptero que incorporó recientemente la empresa es un Volkob VO-105, es de fabricación alemana, es un helicóptero que ha tenido un desarrollo bastante significativo en su momento. Este helicóptero particularmente tiene sistema de rotor rígido que se llama y es un helicóptero biturbina. Tiene muy buena, excelente capacidad de carga en lo que respecta a pasajeros y bodega de carga y tiene también la particularidad que la bodega de carga se puede transformar en un lugar donde se pueden llegar a alojar hasta dos camillas en el caso de un rescate. ¿Hasta qué altura va este helicóptero? Este helicóptero tiene un techo de servicio aproximadamente de 17.000 pies, ¿sí? Pero para que se den una idea, acá en la zona circundante de Ushuaia, las montañas más altas están rondando entre 5 o 6.000 pies de altura. O sea, nos sobra, digamos, rendimiento por todos lados, particularmente en este helicóptero aquí en la zona de Tierra del Foro. El otro día, como les comentaba antes, realizamos una práctica con lo que es la Comisión de Auxilio Local y de acuerdo a cómo se utiliza en otros lugares del mundo y asesorados también por los integrantes de la Comisión de Auxilio, sujetamos diferentes anclajes a los rescatistas para que se puedan, digamos, atar al momento de estar realizando una maniobra de rescate. Por ejemplo, acá tenemos los del suelo, que también se utiliza para fijar las camillas y esos que están ahí atrás es donde se sujeta al rescatista al momento de subirse al helicóptero. Después, con respecto a Instrumental, tiene Instrumental bastante completo. Nosotros, o la empresa, le ha adicionado lo que es un equipo VHF para poder lograr una comunicación con los rescatistas en tierra y también posee una pantalla de GPS, que es la que vemos ahí sobre la parte izquierda del tablero, que es una pantalla Garmin, o sea, un GPS Garmin, que no solo te dibuja la silueta del terreno, sino que tiene, digamos, diferentes páginas o diferentes pantallas en la que puedes visualizar diferentes tipos de información con respecto al vuelo. Nosotros pudimos ver el otro día cuando lo estuvimos probando, inclusive hasta la cámara misma la podés utilizar al momento del rescate porque tiene un zoom tan grande que solo que una gente perdía entre medio del vuelo. El lado izquierdo sería lo que es el habitáculo del copiloto, particularmente este asiento que está aquí, en el caso de que se pueda afectar un rescate, se puede dar vuelta para que el médico vaya directamente enfrentado a lo que sería la atención de los pacientes. Bueno, aquí en el sector posterior del helicóptero tenemos las compuertas traseras donde se podrían montar eventualmente lo que serían las dos camillas al momento de efectuar un rescate. Podemos colocar una o en el caso de que haga falta podemos llegar a colocar hasta dos camillas en la parte trasera del helicóptero. ¿Cuál es su autonomía? Dos horas treinta minutos. Este helicóptero en particular tiene un accesorio que es un tanque adicional que se monta dentro de la parte trasera del helicóptero que nos da prácticamente una hora más de autonomía. O sea, utilizando el tanque complementario podríamos llegar a tener hasta aproximadamente tres horas treinta de autonomía. ¿Y reflejado en millas cuánto es? Más o menos son noventa millas, o sea, son ciento ochenta kilómetros hasta el extremo este de la isla. Ahí tenés que sumar nueve millas que tenés de agua más lo que mide la isla de los estados. Pero estás hablando, yo calculo que es ciento cincuenta y estás hablando casi de trescientos y pico de kilómetros en línea recta de ida más otro tanto de vuelta. Tiempo de reacción ante una emergencia. Estoy en mi casa, por si lo sí, poco menos de una hora. Porque llevo una preparación, hacer el chequeo del helicóptero, cargarle combustible de acuerdo al lugar o al requerimiento que tengas que ir. Este, y bueno, poder engancharlo y sacarlo hacia afuera del hangar. O sea, si, por ejemplo, es un día normal, habitual, donde los pilotos ya están acá en el hangar, en menos de veinte minutos ya estás volando. ¿Lo van a plotear? O sea, tiene un par de meses y todavía están como decidiendo, por decirlo así, qué es lo que le van a poner. Inclusive... ¿Para bajar los coladores? Claro, o sea, por ejemplo, yo no sabía, bueno, con tal vez pasada, ese lobo que tiene al costado, eso en alemán significa algo así como ambulancia. Es el Luf, no sé cuánto dice ahí. Sería algo así como ambulancia en alemán. O sea, este helicóptero, cuando lo trajeron de Alemania, pertenecía a un servicio médico que está en Alemania. Este particularmente pertenecía a una localidad, o un lugar donde no tenía demasiados habitantes, quiere decir que no tenía demasiadas salidas, por decirlo de alguna forma. Por eso es un helicóptero que está prácticamente nuevo. ¿De cuándo es más o menos? Este es modelo ochenta y pico. Para tener una idea, un helicóptero de esta misma cantidad de años están rondando las doce, catorce mil horas de vuelo. Este tiene menos de cuatro mil. O sea, tenía muy poco uso cuando lo importan o lo traen para Argentina. Del precio ni hablar, ¿no? No, o sea, no sé. La verdad, particularmente, como yo no manejo la parte comercial, no sé cuánto lo pagaron. Pero en el mercado, o sea, es cuando vas a agarrar, viste, compras el auto de la mamá de tu vecino que no lo usó nunca y encima te lo vende a un precio accesible. O sea, la verdad que se vio de que, aparte que el helicóptero está muy bueno, tenía muy poco uso. Pero aparentemente el precio fue, digamos, bastante acorde para lo que, para el poco uso tenía el helicóptero. C-5N, ¿lo usó asiduamente? Sí, lo estuvo usando como dos años, dos, tres años, no me acuerdo. Después lo tuvieron parado un tiempo. Después la empresa que lo volaba se reactivó un tiempo cortito y después ya lo guardaron adentro de un hangar y todo, digamos, todo lo que es aeronáutico, y luego lo salvaste a lo proteger por decirlo al día y estuvo no sé cuánto tiempo guardado adentro de un hangar. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. 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 Data 8 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.